Ante la necesidad de fomentar variedades de caña más resistentes a los cambios climáticos y con altos niveles productivos, los trabajadores del Centro de Costo Banco de Semillas aseguran los esquejes de la gramínea que demandan las unidades productoras de la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina de Granma. En condiciones adecuadas, en esta finca se obtienen 11 variedades que responden al programa de recuperación del sector cañero azucarero en territorio granmense. Las actividades agrícolas y de control fitosanitario que realizan a diario los nueve trabajadores directos a la producción permiten garantizar la calidad varietal de las plantaciones. La producción de semillas tiene sus características, hay que tener sentido de pertenencia sobre todo, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo, porque la semilla no se hace de hoy para mañana, eso lleva un control muy estricto y entonces de ahí se derivan todas las producciones de la empresa. Bueno, que sea una buena preparación desde un principio, una preparación de la tierra, estoy seguro de que sea una buena semilla, y evitar que no haya enyermamiento ni bejugo, que impida a la semilla crezca. En los buenos resultados agrícolas, mucho tiene que ver el sistema de pago a destajo que percibe cada trabajador. Eso lo hace sentir más vinculado a la producción y tener sentido de pertenencia, aprovechamiento de la jornada laboral y mayor productividad. Desde su fundación, hace 35 años, el colectivo del banco de semilla perteneciente a la empresa azucarera Arquímedes Colina, mantiene buenos resultados en las producciones totales, conscientes de la responsabilidad de recuperar un sector necesario para la economía de la nación. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.